Gloria Trevi denuncia al youtuber Chumel Torres. ¿Por qué? Soy Gabriel Carrillo y aquí te lo cuento todo. La cantante Gloria Trevi levantó una denuncia en contra del comediante Chumel Torres por daño moral, de a conocer su abogado Sergio Ramírez. La demanda también es en contra de diversos comunicadores por aseveraciones en contra de la compositora. Los comentarios que presuntamente han hecho en contra del artista es por el caso de trata de personas en el que estuvo implicada y por el que fue detenida en el año 2000 junto a Sergio Andrade bajo los cargos de rapto, violación y corrupción de menores. Lo anterior ha causado daño a la imagen pública de la cantante, así como inestabilidad psicológica y depresión. El abogado reiteró que existe una sentencia que exonera completamente a Trevi de cualquier tipo de actividad ilícita, por lo que los comentarios no están fundados. ¿Qué pasará con esta demanda? ¿Qué sucederá con Chumel Torres? Aún no lo sabemos, pero lo que sí es que la cantante busca reparación económica y pública.